Pues tenemos que agradecer mucho al señor alcalde porque la vía nos quedó muy buena, en muy buen estado, como la ven quedó amplia, quedó muy bien terminada y llevamos muchos años como pidiendo pues que se pavimentara la vía. Muy excelente, la verdad, la verdad, muy contentos con esta vía porque la verdad, hace mucho tiempo la estábamos esperando, la hayamos pedido hace mucho tiempo en las otras administraciones, pero bueno, gracias a Dios se dio por hecho, porque la verdad, yo hace 14 años vivo por acá y eso era muy, eso estaba formando, era un canalón allá, los carros estaban ya dañando ahí en ese canalón, hasta estaban ya tirando mucha basura y todo ahí, pero la verdad, la verdad, es una excelente obra. Que uno puede entrar en carro o en moto bien, no era como primero que, era una sola vía y si venía un carro tenía uno que tirase el cascajero.